Y en otro punto de la ciudad, dos sujetos fueron detenidos por agarrarse a golpes en plena calle luego de protagonizar un choque. Un microbusero de la ruta Polvorín impactó por alcance a una camioneta sobre la calle Ecuador con cruce en la avenida Luis Donaldo Colosio y posterior al percance, los involucrados discutieron hasta llegar a los golpes. La situación movilizó a elementos de la Policía Estatal Preventiva y de Vialidad, quienes de inmediato detuvieron a los conductores.